Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente, mi nombre es Jennifer y el día de hoy vamos a estar decorando mi estación del café para San Valentín. Quiero algo que se vea bonito, sutil, que se vea elegante, vamos a ver cómo logramos esa armonía aquí en la estación del café. Espero que ustedes disfruten el videíto del día de hoy, ya saben que les traigo estos videos con muchísimo amor y muchísimo cariño. La primera parte que vamos a estar decorando es la parte de arriba, para ello yo tengo este envase que es un envase que aún me encanta, este es de la tienda de Spine on Decor y lo que hice fue que corté estas botellas de agua para ponérselas en el centro porque así ocupa menos espacio, lo que le voy a poner a continuación que son estos bombones de forma de corazón, estos son así rosaditos, estos ustedes lo pueden conseguir en Target, no recuerdo el precio exactamente que me costaron, pero en Target pueden conseguir estos, también en la tienda del dólar tienen unos rosados con blanco y blanco con rosado. Así que vamos a poner estos aquí adentro. Y miren qué bonitos se ven, se ven súper bonitos, así con el contraste del transparente, el dorado y el rosita, me encantó. También para la parte de arriba tengo este jarrón y a este le vamos a estar colocando estas florecitas rosadas. Son dos buquecitos que tenía, así que los junté e hice así uno solito para colocarlo aquí arriba, pero lo voy a primero colocar en el jarrón aquí debajo, como eso está demasiado alto ahí arriba, bueno pues primero lo colocamos aquí, vemos más o menos cómo se ven, miren qué bonito la tonalidad rosada, a mí me encanta, es una de las tonalidades que más amo, la tonalidad rosita. Voy a estar colocando este en esta parte de aquí arriba. Y también vamos a estar utilizando este, este yo lo conseguí en la tienda de Hobby Lobby y me costó bien económico, creo que más o menos pagué por el como 4 dólares, no recuerdo bien, en el video de compras les dejé toda la información de todo lo que voy a estar utilizando aquí, algunas cosas no las puse en el video de compras, pero otras sí están en el videito de compras. De ese otro lado vamos a estar colocando este florero, o estas florecitas bien bonitas, y para rellenar un poquito más o menos en los lados voy a estar colocando estos corazoncitos, así bien, simplemente así, y es todo lo que voy a poner en la repisa de arriba porque no quiero recargar nada aquí, simplemente quiero algo que sea sencillo en esta parte de arriba. Para estas segundas repisas tengo este envase, este lo conseguí en Target en diciembre para la temporada de navidad que lo trajeron, me encantó, porque este decía que era para poner velas, pero para florerito a mí se me parece que está súper bonito. Este lo que voy a estar haciendo es que en Hobby Lobby conseguí estos sorbetes, me costaron, el precio regular era 2.99, pero como Hobby Lobby tiene el 40% de descuento me salió más o menos como en un dólar y 50 centavos, y lo que voy a estar haciendo con esto es, vamos a ponerlo aquí dentro de esto, más o menos que caiga así dentro del envase, y este envase lo voy a estar poniendo de este lado. En la tienda del dólar conseguí esta camionetita que se me hizo tan hermosa, dice Hughes Kisses, me encanta, y tiene más o menos la tonalidad roja y rosita que voy a estar ahora implementando en esta parte de aquí, y esta vamos a colocarla aquí de este lado. Miren qué bonita se ve. En el centro voy a estar colocando esta banderita de mármol, esta yo la compré hace mucho tiempo en Amazon, si consigo el link se los voy a dejar en la caja de información, esta la voy a estar poniendo por aquí. Encima de la bandeja voy a estar poniendo este hermosísimo cupcake que conseguí en Target, en tonalidad rosita, blanco y rojo, me encantaron los corazoncitos que tiene aquí en esta partecita de arriba, este lo voy a estar poniendo por aquí. Hace mucho tiempo conseguí este envase, me parece que en Michaels, y lo que voy a estar haciendo con él es que le voy a estar poniendo encima al cupcake o al pastel para que parezca que está en un cake stand, como estos que ponemos los bizcochos. En Target conseguí esta tacita hermosa en tonalidad rosita con blanco que dice I love you latte, esta viene con dos piezas más, pero no recuerdo si me costó 5 o 3 dólares en el área del dollar spot, está súper bonita y esta la vamos a estar colocando aquí arriba junto al pastel. Y finalmente en las repistas voy a estar colocando esta tacita hermosa que la conseguí en Hobby Lobby, esta la voy a estar poniendo por aquí y también vamos a estar colocando esta otra, miren qué bonita es esta, los detalles que tiene, esta la conseguí en TJ Maxx. Así que esta la vamos a poner también aquí arriba y es todo lo que vamos a dejar en las repistas del centro. ¿Recuerdan esta bandeja que se las mostré en el video de compras? Bueno, pues esta la vamos a estar colocando de este lado, por aquí. Y encima de la bandeja voy a estar poniendo estos envases con sirope para el café, estos me gustan mucho para cuando hago mi cafecito, endulzarlos con estos, estos son cero azúcar y los envases los conseguí en Amazon. Si consigo el link también se los voy a dejar en la caja de información. Lo que me gusta de estos envases es que traen varias etiquetas y también el color dorado que tienen, son hermosísimos, así que mis amores ya saben, el enlace se los voy a dejar en la caja de información. En dólar general conseguí esta pieza en forma de cubos, esta me costó un dólar y me encanta el color blanco con rojo que tiene. Esta la voy a estar poniendo por aquí y vamos más o menos a esconderle un poquito el hilo que sobresale. Más o menos así. Es una pieza que se me hizo muy, muy bonita. Miren qué bella se ve ahí en esa parte de abajo. Más adelante le voy a hacer una toma más de cerca. Hemos estado teniendo muchísimos problemas aquí con la temperatura porque está muy frío, está lloviendo y cuando no está lloviendo está lloviendo. El día de hoy se supone que iba a estar nublado y lloviendo. Esperemos que mañana salga el sol para poder seguir con los videos de San Valentín. Este otro letrerito también me encanta mucho que dice Hot Coffee 50 por cup. Este yo lo conseguí también en la temporada creo que de Navidad o de Halloween, uno de los dos. Y me costó un dólar en el área de dólares por detalle. Así que este quiero ponerlo aquí en esta área. De este lado también voy a estar poniendo esta bandeja. Esta yo la conseguí hace mucho tiempo en Marshall. Y también les había dejado un link a ustedes que había conseguido nuevamente estas bandejas. Esta me gusta mucho. Para cualquier link cocina de su cocina está bien práctico porque ya tiene dos niveles. Y pueden hacer en una cocina pequeña un área de café. Bien sencillo con este tipo de bandejas de dos niveles. En la parte de abajo voy a estar colocando este envase. Este envase es de leche. Viene con otro más. Este es de Target. Cuestan creo que 5 dólares por los dos. Me encanta porque tienen un corazoncito en esta parte de aquí. Y lo voy a estar utilizando con estos Wood Stick que conseguí en la tienda del dólar. Simplemente lo voy a estar poniendo así en la parte de adentro. Miren que bonitos se ven. Y estos los vamos a poner en esta partecita de aquí. En Marshall conseguí esta hermosísima taza. Así que esta también la vamos a estar colocando en esta parte de aquí abajo. Para la parte de arriba tengo estos dos hermosos envases que tienen un corazon en esta partecita de aquí. Miren que bellos son. Estos vienen juntos los dos y son de Target. Me costaron 5 dólares por los dos. Están hermosísimos. Esto lo vamos a estar poniendo en la parte de arriba pero lo vamos a rellenar con algunas cositas. Estos marshmallows los conseguí en Dollar Tree. Miren que chulos son. Son blancos con rosa y rosa con blanco. En esto vamos a estar poniéndolos dentro de uno de los envases. Ya los lavé por cierto. Vamos a ponerlo aquí de este lado. Así. Miren que bonito se ven estos corazoncitos en este envase. ¿Cuál les gustaron más? Estos así rosa con blanco o los trozados que pusimos completamente en la parte de arriba. Díganme ustedes en los comentarios cuáles están más bonitos. Vamos a poner esto por aquí. Para la parte de abajo de mi estación del café tengo estas mentitas que dicen Conversation Herd. Son como mentitas con cositas que dicen como Love You, Be Mine, Te Amo, Te Extraño. Tienen muchas palabras. Los corazoncitos en forma de menta. Y esto vamos a estarlo poniendo en este otro envase que tengo por aquí. Qué bellas están estas mentitas. Miren qué bonitas. Se ven súper lindas. Me encantaron. Y estas las vamos a estar poniendo de este lado. También en tarde conseguí este hermoso cupcake en tonalidad blanco rojo. Y aquí esta parte de aquí es como entre beige y rosita. Se ve bien hermoso. Este lo vamos a estar colocando de este lado. Aquí en el centro. De este otro lado vamos a estar colocando esta bandeja que me encanta. Es una de mis favoritas para la estación del café. Esta vamos a colocarla por aquí. Este es uno de los tres canister que tengo para colocarlo aquí en la estación del café. Me encanta. También es uno de mis favoritos. Este lo que voy a estar haciendo es poniéndole estos cupcakes que tienen como marshmallow en la parte de adentro. Yo pensaba que tenía unos en tonalidad rosita, pero no. Así que nos vamos con estos. Luego voy a comprar los que vienen en tonalidad rosita. Posiblemente los compren porque los vi que los tienen ahí en mi tienda que tengo cerquita aquí. Pero como no tenemos eso, vamos a utilizar lo que tenemos a mano. Vamos a ponerlo por aquí. Y este lo voy a estar colocando de este lado. En este otro canister lo que tengo es el café. Este vamos a ponerlo por este ladito. Y por último, en este otro canister tengo chocolate. Este lo ponemos por aquí. Este envase es de la tienda de Spain Home Decor. Me encanta. Vamos a ponerlo por aquí para darle un toquecito extra con estas flores que las conseguí en Marshall. Pero tengo muchísimos años con ellas. Estas son unas flores muy bonitas. Y simplemente un toquecito así extra con estas flores que vamos a dar aquí. Y es todo para estación del café. Bueno mis amores, espero que hayan disfrutado el videito del día de hoy. Que les haya agradado la decoración de San Valentín para la estación del café. Espero que les sirva alguna de estas ideas que les traje el día de hoy para su hermoso hogar. Yo me despido. Será hasta un próximo video. Bye mis amores. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.